What is to make you happy? Let's see what I want I wanna run, know what I really want It's to know how you want, sing it Y no saben que Uuuuh No profitas en los nacimientos Tú eres mi Uuuuh Es que la te va muy dentro Mi corazón muy dentro La primera es el sentimiento La que me roba el aliento Y me mantiene contento Siento que ni me sentara moviendo La niña de ese sentimiento La que me roba el aliento Y me mantiene contento Happy, 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 happy No sé que me sienta tan, 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 tan Yo soy el chino de tu Y no sé que me guste